Boniti, ¿está un paso arriba de todo, Sapo? Sí, sí, sí. Hoy sí. ¿Sí? Porque además ya está formado. Brasil, y bueno... No está en proceso. Yo no tengo ninguna verdad, pero Tite tiene una idea y de acuerdo a esa idea, llama a los jugadores para que se la desarrollen dentro del campo. Por eso cuando tomó el equipo, trajo un jugador que jugaba en China. Sí, Paulinho. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque le servía, entre comillas, le servía para desarrollar su idea. Yo lo escuchaba a Varga recién, con mucho respeto, más allá de los números, 433, 411... A los números hay que ponerle siempre nombres, porque si no, con todo respeto, no estoy prejuzgando a Varga. Es un número de teléfono, esa es la verdad. A esos números hay que ponerle juego. ¿Quiénes son? Entonces Colombia hoy, a mi criterio, si querés te comento de Brasil lo que pienso, y de Argentina, Colombia tiene mucha técnica en todas las líneas, extraordinaria técnica. La técnica siempre va a dominar el fútbol. ¿Repetí eso? ¿Repetí eso? ¿La técnica? Siempre va a dominar el fútbol. Siempre. ¿La técnica? Sí, sí, la técnica. Pero no te vayas de ahí, dirías un título hermoso. ¿La técnica domina a la táctica? Y estoy hablando del tiempo actual, porque en el tiempo actual, Ale, yo respeto todas las opiniones, se juega con una intensidad, hablan de la velocidad, y yo digo que el equipo que tiene la técnica, organizadamente dentro del campo de juego, marca bien la posición de la pelota y la no posición de la pelota, pero la riqueza técnica de un equipo, en este caso estamos hablando de Colombia, de Colombia y de Brasil, es esto que hoy vivimos, más allá de los rivales. ¿Vos preferís siempre tener tipos que jueguen bien? Sí, sí, sí. Argentina, perdón, perdón, Ale. No, 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 pero te decía, volviendo a Argentina, y lo quiero llamar a, dame una mirada también a Claudio, ayer por lo menos en redes sociales, y es muy interesante lo que la gente opina ahí, porque hay gente que sabe muchísimo, pero muchísimo, de fútbol, empezaron a, de alguna manera, a extrañar a Mascherano. ¿Cómo extrañamos a Mascherano? ¿Cómo extrañamos a Mascherano? Un 5 definido, Mascherano, Mascherano no tenemos 5, jugamos con Depoli, con paredes en la mitad de la cancha. Nadie nombró a Enzo Pérez. Pero se lo pedía también, ¿eh? Sí, sí. Se lo pedía a Enzo Pérez. Lo que decía Roberto con relación a la técnica, para mí yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque la evolución del fútbol hace que hoy sea la palabra intensidad, la palabra velocidad, pero si vos a esa velocidad y a esa intensidad no tenés técnica, es lo que pasa, lo que nos pasó por momentos ayer, que recuperábamos rápido a la pelota, hacíamos buenas presiones y después fallábamos en el pase. Pero Enzo ayer en lugar de quién, ¿de de Paul? Y de alguno de los dos. Sí, o lo ponés en lugar de paredes y lo corrés a paredes a la izquierda. Yo digo desde la función que nosotros últimamente le vimos cumplir en River, que lo hizo muy bien. Cinco solo. De cinco solo, y la distribución del juego la hizo a la perfección estando en River. Creo que tiene una capacidad para poder hacerlo. Son esos jugadores que se sienten mejor jugando solos que jugando con otro acompañado al lado como doblecín. Porque la técnica que dice Roberto... Que por ahí lo tenía Palacios antes, que Palacios era el que rompía bastante...